¿Qué? ¿Que WWE ha hecho una cagada enorme los últimos meses en la compañía y que ahora depende de mí salvarla? ¿Que para lograrlo tengo que ponerme en contacto con los mejores youtubers de la comunidad para poder llegar a un arreglo? ¿Y que por qué chingado estoy haciendo como que estoy llamando cuando realmente nadie me está llamando? No lo sé, pero es mi video y tengo una misión que cumplir. ¡Nos vemos! Javi, necesito de tu ayuda. Ocupo de alguien con una gran opinión y criterio y... ¿Qué? ¿Cómo que dejaste YouTube? ¿Que había tu último video del canal? A ver, espera. ¿Qué chingado vas a hacer ahora? ¿Jugar Fortnite? ¿Venderte la Switch? ¿Ir al gimnasio? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Eh, espérate. ¿Cómo que te cagas en mi canal y en mis lentes? Palva, necesito tu ayuda. Es para algo que tiene que ver con la lucha libre profesional. Eh, la UTI profesional. ¡Ay, chinga, tu madre pinche payaso! En el momento serio es poder dejar tu pinche slogan. Jamás pensé que tendría que llegar a esto. Pero es hora. A todos los youtubers de la comunidad de Bresa, la empresa está haciendo muchas cagadas y es hora de dar una solución. ¿Qué harían para mejorar la situación? Los escucho. Hola, Broken Heart. ¿Qué harían para mejorar la situación? ¿Qué harían para mejorar la situación? ¿Qué harían para mejorar la situación? Eh, bueno, lo que creo que WS es normal es que está poniendo el dinero sobre todo. Entonces, si ellos piensan que el dinero es lo principal, creo que ese es el mayor error que ellos puedan cometer. Ya que están poniendo el dinero sobre rivalidades, feudos, eh, nosotros, la audiencia. Pero, pibe, ¿qué carajos haces hablando de WWE? ¿Qué no ves que no paran de hacer mierda tras mierda? Te recomiendo, te doy un consejo. Deja de ver eso y anda a ver el Mundial, anda a jugar al Fortnite, anda a jugar al GTA, al Call of Duty, algún juego, algo. Pero no, a ver esa mierda que nos da, no sé, toneladas de mierda, show tras show, noche tras noche. Pero, por favor, Ángel, me voy ya porque tengo que ir a probar la nueva skin. Así que me está esperando ese hermoso skin. Nos vemos, no, B.O.B., lo siento mucho. Si yo ya, si ya era cutre de por sí, con el que grababa ya de cutre, ahora que estoy con el móvil, madre mía, más cutre de un Pro 1. A ver, ¿qué es lo que me parece a mí mal de la WWE? Yo, a ver, llevo sin ver WWE desde hace un año. Solo he visto Royal Rumble y a medias, Survivor Series, WrestleMania y este Money in the Bank. Solo el Money in the Bank. Entonces, lo que a mí me hizo dejar de ver WWE fue, por una parte, los shows que son infumables. O sea, los shows que duran tres horas. No tengo tiempo para ver un show de tres horas cada semana. Luego también, los campeones, que no se lo merecen. Rock Lesnar. También, los campeones, pero a gusto personal, que no me gustan. Es decir, si ponen de campeón a Carmela, a ver, yo respeto, pero me aburre Carmela, ¿vale? Entonces, eso ya es a opinión personal. Y también, campeones por lugar de nacimiento. ¿Eh? Jinder Mahal, crack. Así que, nada, esas fueron las razones por las que lo dejé de ver. Bueno, pues, lo que está mal de WWE, la verdad que son bastante cosas, a ver por dónde empiezo. Pero tengo poco tiempo, pues, yo opino que quizá el tema principal estaría en darle un campeonato a alguien que no se lo merece, como puede ser Brock Lesnar, y que además tiene las santas marices de no aparecer en los programas y en los pay-per-views para defender ese suso dicho título que le han dado. Y dejando a los demás, básicamente, en la mierda, porque todos están esforzando para dar lo mejor de sí y que le den el título a alguien que no se lo merece. Pues la verdad es que nos jode tanto a nosotros los fans, porque no disfrutamos lo mismo como a ellos, que piensan que por mucho que curran no van a hacer nada. Por otro lado, pienso que tienen a la división de women un poco desaprovechada, porque podían hacer cosas bastante buenas, como puede ser un campeonato tag, y la verdad es que, en fin, es un desaprovechamiento completamente darle oportunidad a otras women para el título, no siempre a las mismas, como puede ser Alexa, Charlotte, etc., y que sepan también que la división tag existe, y que por mucho que crean tag teams hay otros que tienen que aprovechar más. Hola, buenas, ¿qué tal, gente? Bueno, estoy aquí porque el señor Broken Ham ha dicho que le haga un pequeño vídeo, ¿no?, para hablar sobre la WWE, sobre lo que me gusta, sobre lo que no me gusta actualmente, y bueno, chicos, Broken, este corte de barba y este corte de pelo va por ti, por cierto, va por ti. El caso, chicos, siendo ya más serios, a día de hoy creo que están haciendo un gran trabajo con lo de expandirse a nivel global, están dejando a luchadores suyos luchar en otras empresas como Progress, como Evolve, están, bueno, teniendo una pequeña expansión con New Japan, ya visteis que sacaron un vídeo de la WWE acerca de Kenny Omega, pero ¿qué es lo que tienen mal? Bueno, no voy a caer el mítico cliché, ¿no?, de Lesnar, Roman Reigns, no, no, quiero ser un poco más objetivo. Digamos que lo que no me gusta es que acaparen, es decir, ven a un luchador con mucho talento en una empresa, lo contratan, ven a otro luchador con mucho talento, lo contratan, bien. El problema de esto es cuando contratas igual a 10, 20, 30, 40 talentos así, y luego tienes gente como Kylo Reilly, siendo simplemente un compañero, un secuestro de Adam Cole, que lo Reilly es un luchadorazo. Tienes gente como Andrade Cinalmas ahora mismo sin planes. Tienes gente... os podría decir muchos, chicos, os podría decir muchísimos. Tienes gente, yo que sé. Tidey Linger, no, porque a ver, tampoco es que me parezca un grandísimo luchador, ¿no?, pero... gente como Leio Ras, ¿no?, que aún va a redebutar ahora mismo en 205 Live. En resumidas cuentas, contratan a lo loco, luego no saben qué hacer con los luchadores que contratan, y los tienen ahí, pues, perdiendo los mejores años de su vida. ¿Qué es lo que no me gusta de lo que leí? Pues muchas cosas. Bueno, está el tema de los creativos, que son pésimos, las historiolines que están haciendo son malas, en general son bastante malas las historiolines que tienen actualmente, después está el tema Lana, que Lana no ha hecho nada básicamente para merecerse el puesto de Money in the Dragon. Después está el tema Profesnar, es un tío invencible, creo que se va a ir de la empresa sin que nadie le haya ganado el título, lo dejara vacante porque ahora tiene planeado ese UFC y todas esas historias. Después están los luchadores que no les dan oportunidades de jugar, por ejemplo al final no tengo oportunidades, Sami Zayn desde que llegó de NXT no ha ganado nada, ¿sabes? 15 años para llegar a top of the world y no ganar nada. Yo creo que Sami Zayn merece un push enorme. Bueno, luchadoras Bailey, Becky Lynch, etc, etc, etc. Y bueno, contando que las historias son pobres y malas y Vince, no sé, parece que le da igual no solamente que money money, pero ahora sí nos va a conseguir money, vas a tener a los fans que se van a alargar van a haber otras empresas como New Japan, cuando New Japan esté media estrella todo el video de la idea ¡Claro! ¿Qué hemos hecho mal? New Japan tiene las historias guapísimas, ¿eh? Omega contra... Contra Chris Jericho... Fuah, de todo, de todo. Y bueno, esto ha sido lo que no me gusta de WWE. Para mí, una de las cagadas que se está mandando últimamente en la WWE es lo que están haciendo con 205 Live, o sea, no le están dando pelota ni nada. Con él es que son 30, 40 chabones, no tengo ni puta idea de cuánto es el roster, tras un solo campeonato, que es el único que está en el show. Aparte de que el show es una sola hora, son tres luchas con él, son una que fue el campeonato y otras dos que son completamente de relleno. Ahora mismo, el 205 Live está en la mierda, ni siquiera tiene prestigio ni nada, ya se está olvidando poco a poco. Lo que yo haría, lo que yo haría para que tenga más fuerza y para beneficiar tanto económicamente como en ratings al WWE, es dándole más prestigio. ¿Y cómo hago esto? Poniendo a 205 Live en vez de un show de una hora, que sean dos horas. Y también traer más títulos, como por ejemplo, traer de vuelta el campeonato de peso ligero, o traer el campeonato Hardcore, que ya muchos están pidiendo el campeonato Hardcore. Y sería un gran impacto de que el campeonato Hardcore vaya a 205 Live. Para ahí la gente que le gusta la violencia y todo eso, vaya a haber 205 Live. Porque imagínate, violencia, Hardcore y buenos movimientos, como los que suelen dar los de peso crucero. Y después un campeonato de pareja de peso crucero y ya está. Y listo. Es la única manera en la que pienso yo que le podría dar más prestigio a 205 Live. Es dándole más campeonatos y pasar de una hora a dos horas de programa. Es completamente al pedo poner un campeonato de... Hola a todos, aquí les habla GoLuchaLibre en el video de BrokevHat. Y le quiero agradecer a Brokev por la oportunidad de dejarme participar en su video. Primero voy a decir que lo que me parece mal es que la WWE solo se fije en el dinero y no en el wrestling. Porque obviamente a él se le regala grandes luchas. Pero después se pone a un campeón part-timer como es Brock Lesnar, con el que gasta una millonada en su contrato. Solo porque Brock Lesnar aparece cada tres meses y te llega en un estadio y te vende una gran cantidad de entradas. Pero hay una solución a eso y es poner buenas luchas, buenas promos y obviamente generar buenas rivalidades en las cuatro shows semanales. Para que después en el pay-per-view la gente se venga con una expectativa alta y compre la entrada y haya gran presencia. No es necesario tener a Brock Lesnar en el kart para poder decir, hostia, hay que comprar la entrada. No, puedes poner a Rollins, Styles, hay muchos luchadores que tenés que obviamente te darán un gran show si les das una buena rivalidad y así la gente comprará la entrada. Bueno, pues no sé por dónde empezar porque hay tantas cosas que arreglar, por ejemplo, pero tantas cosas, por ejemplo. Sí que me voy a cebar un poquito, vamos a ver. Para empezar, lo que todo el mundo está esperando con lo que saltemos, Brock Lesnar. Es que, ¿qué pinta Brock Lesnar a día de hoy de campeón mundial? Por favor, Jesucristo de todos los faroles y los reyes magos andaluces. Es que, ¿qué pinta? Porque lo único que me estás haciendo es joderme las carteleras de los eventos, sin ir más lejos. Ayer, sí, ayer creo que fue, ayer en Monday Night Raw, se cancela una lucha que iba a ser de Six Man o Eight Man o lo que fuera, de varios contendientes. Solo porque a Brock Lesnar no le salen los cojones luchar. Porque seguramente sabe cómo va a acabar y se niega a perder contra Roman Reigns. Pues una de dos. O le quitáis el título a una puta B, que creo que se lo tiene que quitar Roman. O me cambias de aspirante, tío. Porque, por ejemplo, Bobby Lashley sería muy buen aspirante al título. Sería muy buen aspirante al título y también un buen mano a mano con Brock Lesnar. Porque a Braun Strowman tiene ese comodín del Mall in the Bank. A Braun Strowman tiene ese comodín del Mall in the Bank. Y a Braun Strowman sinceramente no le pega, no le pega para mi gusto. Y fíjate que me encanta a Braun. No le pega el ir a aprovecharse de la situación. Porque él precisamente, más que aprovecharse, él es capaz de llevarse por delante un camión con tal de conseguir lo que quiera. Luego, que hayan... A ver, que hayan... Volvemos a lo de siempre. Que hayan disminuido, por ejemplo. Que hayan vuelto a los pay-per-views de una sola marca. Vamos, de las dos marcas. Por ejemplo, de ambas marcas. Que no haya división de marca de los pay-per-views. Más que... Esto lo hacen para ahorrar su historia. Pero más que eso lo hacen porque... Pero más que eso es que yo no sé por qué lo hacen. Porque es que para mi gusto... Para mi gusto, eh. Yo ya... Cada cual quien sea. Para mi gusto lo único que hace es dejar a gente fuera. Dejar a gente... Dejar a bastante gente fuera. Que sin ir más lejos. Mira... Mira a Money in the Bank. Lo que pasó. Que era lucha por los campeonatos en pareja. Que supuestamente debería... Debería haber diluado. Porque la lucha supuestamente era para... De nada más a contener a Money in the Bank. Los parejas de... De Raw. Y tenga lugar en el stream rules. A saber si a ver si se defienden ahí los campeonatos en pareja de SmackDown. Porque es que... Historias... Historias... Vamos... Ya... Antes andaban cortos en historia. Ahora les van a sobrar historia. Hey, hola chicos. Les estaba hablando de más Spider-X. A.K.A. Stella. Eh... Broken Hand me dijo que quería que le hablara... De... Que WWE actualmente que está haciendo mal. Pues... Mi opinión de lo que está haciendo actualmente mal. Es el buqueo que se le está llevando al show como tal. Y a las historias como tal. Y como... Y a los... Superstars también. O sea... El buqueo... Totalmente el todo. Eh... Porque... De pronto... Están... Empiezan bien una rivalidad. Pero después la terminan mal. Prueba de eso... La de... AJ Styles versus Nakamura. Eh... Empezaron muy bien... El feudo. Pero... Ahora... Hasta allá... No da ánimo de ver. Ya... Se saben los resultados. Lo siguen alargando. Y... Siguen dañando más de lo que está. Y pienso que ya... Este feudo ya tiene que acabar. Y tiene que move on. Tiene que... Ya... Seguir a otro feudo. Porque ya... Con AJ y Nakamura ya... Cansan. Eh... De mi parte ya... Casi un mes que ya yo no estoy viendo shows semanales. Ni... Nada. Absolutamente nada. Solamente veo los... Reviews y las cosas. Y los tweets en... Twitter. Y los resultados. Y nada más. Porque... Ya... Mi interés hacia... A la empresa como tal... No me está convenciendo. Y no... No me interesa. Espero que en un futuro ellos puedan... Lograr este... Mejorar. Como el producto. Y que puedan entender que... No deben seguir en lo mismo. Y tienen que mejorar. Y así sería mi consejo para ellos. Y hasta aquí... Llegó mi intervención. Bye. Diferentes personas. Diferentes criterios. Pero con una sola cosa en común. Como... Que una vez más me estoy lucrando de vistas a raíz de la gente. Ja, ja, ja. Música... 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 Música...